Quisiera enseñarme a volar a las deceras cerca del sol Al fin y al cabo el paraíso me aceptará, soy un Marte más Ignoro cómo, cuándo y dónde nos encontraremos de nuevo amor Solo sigue los pasos, me escribí y cuando me quedo, te veré aquí Pues yo ya me fui con gente que extraños son a tu creer Extraños son familia que apenas vas a conocer No hables más, no quiero que digas palabras deshonestas y humillantes Es un lugar donde lo nuestro no tendrá que terminar nunca jamás Sin trajes ni cohetes ni Ciencia que diga cómo proseguir La tierra no nos despidió Y ahora desciendo en otra dirección No hables más, no quiero que digas palabras deshonestas y humillantes Es un lugar donde lo nuestro no tendrá que terminar nunca jamás No hables más, no hables más No hables más, no quiero que te escuchen